De la propuesta como Napoleón Gómez Urrutia a la senoría por parte de Morena o de Andrés Manuel López Obrador, también hemos visto, y eso hay que reconocerlo, sin querer justificar ninguna acción, que el sindicalismo dejó de ser un sindicalismo protector de la defensa de sus trabajadores. Lamentablemente la intervención directa en los nombramientos, en el manejo de los sindicatos, lo manejan los patrones. Entonces, considero yo que si alguien sabe de esa situación, de los poderosos, de la REA, del Grupo México y todo, o debe ser Napoleón, yo creo que puede, pues puede participar y dar datos muy importantes cuando están los verdaderos intereses.